Oye, oye Camín, una pregunta Camín, tú sabes qué llegó a pasar con lo de los premios de los influencers? Se los mandaron por correo los premios o qué? Nena, los premios de los influencers que los iban a celebrar. Pero claro que no lo viste si se le fuera a luz. Eso les pasa por no haberme invitado realmente, porque si me invitan, si me hubieran invitado, no hubieran pasado ese papelón. Así que la próxima vez que me inviten al Camín, la gente no deja de chaval, de verdad. Y yo estoy tan cansada hoy, yo no quiero coger el teléfono, porque yo anoche me amanecí celebrándolo de Maripil y tú sabes. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a poner a contestar el sistema automatizado, espérate. Buenas, gracias por llamar a Luma iluminando a Puerto Rico. Si estás llamando de un teléfono o teletecla y deseas reportar una avería, marque o diga uno. Eh, no, yo no, yo no, yo no estoy llamando para reportar ninguna avería. Si estás llamando con relación a su factura, marque o diga dos. No, no, tampoco estoy llamando para hacer ninguna factura, nada de eso. Si estás llamando para efectuar un pago, marque o diga tres. No, mire, yo no voy a pagar nada, no es para eso. Mire, acabe y dígame, ¿para qué rayo entonces estás llamando? Que verdad, porque ya se me acabaron las opciones. Mire, yo estoy llamando porque me llegó por correo algo que me envió Luma y quiero saber qué es. Ah, cómo no, caballero, yo con mucho gusto le voy a explicar. Total, eso que a usted le llegó por correo se llama factura. Usted lo que va a hacer es que usted va a mirar la cantidad de chavos que dice en el encasillado de total y esos chavos nos los va a mandar a nosotros para que nosotros no le cortemos la luz. Sí, gracias por la clasecita, ¿sabes? Yo sé lo que es una factura, pero no es para eso. Lo que me llegó fue una caja. Mire, caballero, pues caiga de rodillas y dé gracias al cielo, porque eso significa que usted es uno de los afortunados en recibir nuestro kit de ahorro y prevención de emergencia. Pero espere un momentito, no entiendo, kit de emergencia, kit de ahorro, dice usted. Sí, lo que pasa es que Luma le ha enviado un kit a algunos clientes para que se vayan preparando para la temporada de huracanes. Ah, pero lo que me mandaron fue un montón de bombillas y bombillas yo tengo en mi casa. Sí, lo que pasa es que las bombillas que nosotros le enviamos son mucho más inteligentes que las que usted tiene. Entonces le va a gastar mucho menos. ¿Y las lamparitas chiquitas que enviaron para qué son? Ah, pues le voy a explicar. Las lamparitas es muy importante que usted las ponga en el baño. Porque lo que pasa es que hay gente que por maceta van al baño y hacen sus necesidades a oscuras para ahorrar. Y eso, créanme, aunque es un peligro, porque si de momento usted viene bien apurado y tiene las dos tapas del inodoro levantadas y usted se jondea ahí sentado, va a caer sembrado. Y luego pararse es un gran problema. Se lo digo por experiencia. Mire, pero explíqueme lo de la extensión. Bueno, lo de la extensión, mi recomendación personal es que usted la use para robarle la luz al vecino. Entonces, en esa extensión usted conecte los equipos que más gasten. Conecte el microondas, el magic bullet, el fryer, las cosas que gasten mucho. No, mire, eso no va a pasar porque yo no le voy a robar nada a ningún vecino, ¿sabe? Ah, bueno, pues la puedo usar entonces para que en caso de que se le vaya la luz, para que un vecino que tenga planta eléctrica permita que usted la conecte y así usted resuelve en caso de un apagón. Bueno, lo que pasa es que a mí nunca se me ha ido la luz. Ay, ay, usted es del 1% de puertorriqueños que nunca se le ha ido la luz. Ajá. Ay, mire, a mí no me gusta que la gente se sienta sola. Ahí tiene, resuelto, ya. Maldita sea mi vida, gris. No, señor, gris no, negra, vida negra, porque ahora mismo no tiene luz. Hago malo que yo lo pueda ayudar. Yo estoy llamando para que me explique algo de una caja que no entiendo y me quedo sin luz. Si estás llamando para reportar una avería, más que os diga uno. Uno. ¿Qué más decimos? Permanezca en línea y en breve uno de nuestros representantes le atenderá. Tú, actualmente estamos experimentando un alto volumen de llamadas. Permanezca en línea. Gracias por llamar a Lumi Luminando a Puerto Rico en la Columar y cómo le podemos ayudar el día de hoy. Saludos. Mire, usted lleva atendiéndome como 15 minutos. Ay, de verdad. Ah, pues mire, en ese caso nos gustaría hacerle una breve encuesta sobre el servicio al cliente que usted acaba de recibir. Usted encontró que nuestro servicio fue A, bueno, B, muy bueno, C, excelente, D, espectacular. Yo no puedo, yo no puedo creer esto. Que no lo puede creer. Miren, no tenemos esa opción en el sistema, pero no es la primera vez que nos dicen que no lo pueden creer. Así que lo vamos a añadir aquí a la encuesta. El cliente encontró el servicio increíble. Muchas gracias, caballeros. Gracias sobre todo por haber escogido a Luma. Bueno, realmente usted no nos escogió. Es que no tiene otra opción. Vaya, hasta nunca. Bye. Ay, no quiero bregar. No quiero bregar con gente hoy, de verdad. No quiero, no quiero bregar. No quiero, 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 no quiero,